La Cámara Siento llegar con retraso, por culpa de mi reloj, no he podido hacer la compra ni afeitarme para la ocasión, sabes que soy un desastre, pero me defiendo bien, si me ves tan apurado porque no quieres volver, no consigo concentrarme pensando en vosotros dos y no logro acostumbrarme a vivir sin tu calor. Lo nuestro fue una locura, necesito saber si en tu corazón hay lugar para el perdón. Sigues igual de bonita, pero te noto cambiada, con ese corte de pelo pareces mucho más delgada. Lo he hecho de menos al niño, me gustaría explicarle, que aunque no vivamos juntos, seguiré siendo su padre. Con mucho que hayas cambiado, me gustaría probar, si mi amor es verdadero, todo se puede arreglar. No digas que no me quieres, sabes que merezco otra oportunidad, al menos puedo intentar. No consigo concentrarme pensando en vosotros dos, y no logro acostumbrarme a vivir sin tu calor. Lo nuestro fue una locura, necesito saber si en tu corazón hay lugar para el perdón. Música 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 Música